Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross Y hoy gente vamos a hablar de lo que todo el mundo quiere que hable, de lo que toca hablar y de lo que a priori va a llegar el martes que viene a nuestra querida versión global de 7 Delicings Grand Cross Y bueno, esto está prácticamente confirmado por fuentes no oficiales, obviamente como siempre con leaks y cosas que podemos encontrar por los internetes, por los lados oscuros de los internetes Pero prácticamente está confirmado que ese escanor, ese escanor verde que todo el mundo está esperando y ahora os diré mi opinión sobre que todo el mundo quiera escanor como malditos locos Pero bueno, sin más, ese escanor que todo el mundo estaba esperando va a llegar a nuestra versión global este mismo martes Os voy avisando desde ya que el martes va a haber un directo increíblemente largo, desde ya os voy avisando, preparad palomitas porque el martes desde el momento en el que se abra la actualización Hasta prácticamente, imaginaos yo que sea a lo mejor 9, 10 de la noche, quizá parar para comer y ni eso porque comeré aquí con vosotros Pues vamos a estar dándole caña al Grand Cross en directo y sobre todo sumoneando por ese escanor No solo en mi cuenta sino muchas de vuestras cuentas, recordad que aquí en el canal tenemos una sección que se llama Summons En la cual sumoneo con vosotros en según que banners, bueno dependiendo del banner que vosotros queráis sumonear Y para el banner de escanor ya hay muchísima gente apuntada, así que si alguno de vosotros quiere sumonear conmigo no dudéis en hacerlo En el Discord tenéis un apartado que pone, bueno en el apartado de Seven Deadly Sims Grand Cross hay un apartado que pone Submons Y ahí podéis apuntaros rellenando un pequeñito formulario que es muy muy sencillito simplemente para poner vuestro nombre, las perlas que tenéis intención de gastar, etc Perlas me refiero a diamantes, ¿no? Pero recordad que si queréis sumonear conmigo pues bueno tenéis esa opción, el martes lo vamos a estar haciendo todos en directo Así que insisto, tenéis el enlace en la descripción tanto de mi canal de Discord para apuntaros ahí como de mi canal de Twitch Que es donde se va a realizar el directo, así que yo os digo ya, os lo adelanto ya, desde ya Que va a ser muy pero muy divertido y que nos lo vamos a pasar genial Así que ya os digo, martes de la semana que viene, en el momento salga este personaje, tendremos Summons en directo Aparte de obviamente rushear la historia que debería aparecer junto con este escanor Porque con este escanor debería aparecer el capítulo 8, tal y como me han dicho muchas personas, apareció en la versión japonesa Si no fue así, disculpadme porque ya sabéis que yo a la versión japonesa no jugué Pero bueno, simplemente os informo de las cosas que bueno, voy aprendiendo poquito a poco Pero bueno, mi opinión sobre la salida de escanor, sinceramente no puedo estar más feliz En el sentido de que tendremos una unidad muy pero que muy buena de cara a poder hacer el boss king de una forma relativamente sencilla Y es que ya os he subido un vídeo sobre el king boss y parece muy complicado, incluso con escanor Ya os digo yo que a día de hoy va a ser bastante bastante complicado Pero una cosa no quita la otra, es una unidad que sabemos todos que es muy buena, que va a venir muy pero que muy bien Todo el mundo coincide en que el escanor verde no es mejor que el rojo, que el rojo llegará un poquito más adelante Hay incluso personas que piensan que van a venir los dos a la vez en el mismo banner Para mí esto es una completa locura y vamos, lo veo totalmente imposible Pero hay mucha gente que lo dice, con lo cual no lo descartaré completamente Pero ya os digo yo que a priori el que está 100% confirmado para este martes debería ser el escanor verde Una carta que nos va a venir increíblemente bien Muy próximamente, de hecho espero el martes tener un ht preparado para escanor No cuento con una cuenta japonesa que tenga al escanor verde Con lo cual voy a tener que buscarme la vida o incluso hacer el análisis sobre la wiki Cosa que a mí personalmente no me gusta Pero es lo que hay, no tengo otra forma de hacerlo Así que a no ser que alguien me pueda prestar su cuenta japonesa con el escanor Veremos que es lo que acabo haciendo Pero bueno gente, no tengo mucho más que comentar Realmente este vídeo era para informar Para comentar el hecho de que se ha confirmado Que escanor va a llegar el martes a nuestra querida versión global Así que nada, recordad Seguidme en las redes sociales, sobre todo en Twitch En Twitter y también apuntaros en el Discord En el caso de que queráis sumonear conmigo Así que nada más ¿Cuándo llega escanor? ¿Cuándo llega escanor? ¿Cuándo llega escanor? El martes gente, el martes llegas escanor Más contenido para 7 Delisings Grand Cross Y sobre todo tensión en los summons Sinceramente os deseo la mejor de las suertes En el caso de que no sumoneéis conmigo obviamente Y en el caso de que sumoneéis conmigo pues también Pero ya os digo que A pesar de que en este juego he tenido muchísima suerte Llega un momento en el que hay que tener Mucha, mucha suerte En el sentido de sacarlo O sea sacar al personaje Al que todo el mundo dice que es el personaje Y tengo miedo Tengo miedo porque yo soy especialista en Cuando hay que hacer las cosas bien No hacerlas bien Pero bueno Tengo o no Tengo como decirlo Pero bueno Yo creo que ya me habéis colgado todos la chapa De que soy una persona con muchísima suerte Y no lo voy a negar En este juego estoy teniendo muchísima suerte De hecho Posiblemente os suba algún clip Del directo de ayer Que fue muy pero que muy divertido Y Para Para prueba lo que estáis viendo aquí Solo me faltan dos personajes De todos los personajes de 7 Delisings Grand Cross O sea que En cuanto a por lo menos haber puleado La mayoría de los personajes del juego He tenido muchísima suerte Y estoy muy contento Pero ya os digo Ahora toca la prueba de fuego Ahora toca sacar al importante Así que Ya veremos Mucha suerte gente Espero que os paséis por el directo el martes Recordad Será prácticamente de todo el día Las summons se realizarán durante todo el día No lo sé Dependiendo del apoyo que haga Como siempre en el directo Así que Enlace en la descripción Nos vemos en otro vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!